Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Me faltan aquí algunos personajes, pero creo que es mejor que demos arranque desde ya. Esta mesa que arranca ahora nos place presentar primero a María Emma Wills, que nos contará algo del trabajo pedagógico que lleva realizando el Centro Nacional de Memoria Histórica. María Emma tiene un doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas y es ahora asesora efectivamente del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y después de María Emma nos acompañará aquí Arturo Charri, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, quien liderará una suerte de diálogo, entrevista con profesores de diferentes regiones del país. Y luego tendremos un pequeño receso. Bueno, ya con eso cerramos esta jornada y tendremos la posibilidad de dar apertura también, inauguración de la obra del maestro Juan Manuel Echavarría. Después, por supuesto, de una jornada también de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, te cedo la palabra a María Emma. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros hoy, por haber aceptado la invitación y adelante. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer a Ariel, a todos los organizadores y las organizadoras de este evento. Para mí siempre será un placer y un reto, un desafío, hablar sobre memoria histórica y pedagogía. Creo que ustedes en la mañana ya vieron la complejidad del tema, ya escucharon cómo la memoria histórica no necesariamente siempre conduce a una mayor democracia, a una mayor capacidad de diálogo en el aula escolar. Y creo que esas advertencias son muy importantes. Y lo que yo quiero hoy hacer es presentarles cómo en el Centro Nacional de Memoria Histórica hemos pensado la memoria histórica como una aliada de la democracia y de la paz. Es decir, cuáles son las decisiones metodológicas que hemos tomado para que la memoria histórica en el aula no se convierta en un engranaje más de la guerra, de los odios y de las venganzas. El trabajo de memoria histórica en el centro, además, quiero decirlo muy claramente, es un trabajo de equipo. Aquí estamos, el equipo creo que en completo, es un equipo joven, absolutamente dedicado de corazón a lo que están haciendo. Y es un equipo además que ha trabajado de la mano de algunos profes, que también veo por acá, está Lorena. En fin, hay varios profesores que han usado lo que llamamos la caja de herramientas, un viaje por la memoria histórica, aprender la paz y desaprender la guerra. Así que esto es un trabajo colectivo, es un trabajo además siempre muy dinámico, que tenemos que estar revisando permanentemente con base en lo que vemos que ocurre en el aula. Es un trabajo perfectible, por lo tanto, y es una propuesta, pero es una propuesta apasionada. Y es una propuesta apasionada porque sinceramente quiero abrir la discusión de hoy diciendo lo siguiente. 2017 empezó, empezó como un año, digamos, en Colombia con un proceso de paz que ha dejado a muchos colombianos indiferentes, a mi gran sorpresa y para mi gran dolor, y en el mundo y en general en Estados Unidos, con la elección de un presidente como Trump, eso nos pone frente a un mundo y unas advertencias y unos retos como profesores, como estudiantes, como jóvenes, que hace mucho no sentíamos, porque esto es un sentimiento también. Entonces, frente a lo que está ocurriendo, pues uno no puede hablar desapasionadamente como si fuera un encuentro de, no sé, para hablar de cosas inocuas. Realmente estamos hablando del centro del corazón mismo, de lo que nos puede permitir vivir juntos o lo que nos puede desunir. Y por eso para mí es tan importante tener esta oportunidad. Entonces, este es el esquema de la presentación. En primer lugar, quiero decir cuáles son las inspiraciones y las aspiraciones que están detrás de llevar la memoria histórica al aula. Luego, frente a esas aspiraciones, ¿cuál es el problema?, ¿cuáles son los retos?, ¿cuáles son los desafíos de llevar la memoria histórica al aula? Y en tercer lugar, hablar del potencial de la memoria para lograr un buen vivir juntos. Entonces, la inspiración. La inspiración además se nutre de lo que nos han enseñado en el Centro Nacional de Memoria Histórica los grandes sabedores de las comunidades indígenas. Como ustedes saben, ellos hablan de un buen vivir juntos, un buen vivir juntos. Las comunidades indígenas tienen unas metáforas absolutamente poéticas que logran condensar aspiraciones. Y creo que esa aspiración de un buen vivir juntos está en el centro de las preguntas que nos llevan a llevar la memoria histórica al aula escolar. Pero ese buen vivir juntos es sobre todo un buen vivir juntos plural. Digamos, lo que está en este momento… Ay, perdón, perdón, yo siempre suelo… Sorry. Oh, oh. Creo que eché para adelante. Pero lo que está justamente en este momento en riesgo es esa pluralidad. Yo no tengo la menor duda de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes, en Europa también, es como el derrumbe de los principios de un buen vivir plural. En segundo lugar, la aspiración es que el aula se convierta en una experiencia vital donde los jóvenes y las jóvenes desarrollen criterios morales para hacerse responsables de las acciones políticas, sociales que adopten en su diario que hacer. Y en tercer lugar, obviamente, la memoria histórica es el campo que quiere, si se quiere, inspirar la agencia histórica, que no quiere cultivar la indiferencia o la antipatía o la indiferencia frente a los otros, sino que, por el contrario, quiere inspirar un vínculo con los demás a través de la agencia, a través de la acción colectiva, a través de la responsabilidad en la esfera pública. Y ahí creo que es donde todos estos equipos que se han hecho cargo de esta caja se encuentran ahí. Bueno, pero esa es la aspiración, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y aquí me voy a referir a Colombia en particular. No sé si ustedes recuerdan que en el 2015 se hizo una gran encuesta de salud mental en Colombia. Fue una encuesta gigantesca, creo que una muestra de más de 19 mil hogares, es gigantesca. Y uno de los datos que arrojó esta encuesta es que el 25 por ciento de la población colombiana, sólo el 25 por ciento, es capaz de reconocer la tristeza y el asco en sus conciudadanos. Esto creo que nos tiene que advertir de que algo está pasando en Colombia, algo ha pasado en 50 años de guerra. Y lo que ha pasado en particular tiene que ver con, si se quiere, ese separarse, desvincularse del dolor de los otros, del dolor de los otros, ser incapaz de leer el dolor ajeno y cada vez más revertirse en una vida familiar privada, donde básicamente el mundo público, el mundo que compartimos con los otros, se ve vulnerado y se ve debilitado. En otras palabras, lo que debilitó 50 años de guerra es el vínculo que establecemos como seres humanos, el vínculo con los otros, no el vínculo con los similares, no el vínculo con la familia, no el vínculo con los hijos, sino el vínculo con ese otro… Ay, sigo, perdón, ese otro distinto, ese otro que no pertenece a mis vínculos de sangre, a mis vínculos familiares. Y para pensar en la presentación de hoy, quise volver a grandes metáforas que inspiraron mi infancia. Y volví al Principito, al libro del Principito que quizás algunos de ustedes conocen, porque el Principito, bueno, es un personaje, es una gran metáfora del vínculo humano, de la amistad y del amor. Pero es también una gran metáfora de lo que nos suele suceder a las personas cuando nos volvemos adultos en ciertas circunstancias. El Principito nace en un planeta, no es el planeta Tierra, pero luego navega por otros planetas y se encuentra con adultos obsesionados con su propia mirada sobre el mundo. Está un rey, está un empresario que sólo piensa en cifras y en cifras y más cifras, está un alcohólico que sólo piensa en la botella. Es decir, es una gran metáfora de las obsesiones que nos impiden ver a los demás y que nos convierten en un mundo, en un planeta encerrado. Esta figura en realidad nos habla de cómo los seres humanos, en ciertas circunstancias, cuando devenimos adultos, nos encerramos en un mundo que no tiene conexión con los demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el aula? ¿Qué vamos a hacer en el aula para romper esos mundos encerrados? ¿Qué vamos a hacer en el aula para cultivar el vínculo que nos une con los distintos? ¿Qué vamos a hacer en el aula para pensarnos como parte de una comunidad? Una comunidad de distintos y no simplemente como una familia donde todos somos similares. Ese es uno de los problemas. El otro problema que yo veo es que básicamente en Colombia muchos hablamos de ciertas abstracciones, democracia, derechos humanos, ciudadanía. Pero en realidad esos discursos están absolutamente desvinculados de las prácticas cotidianas. Son, si se quiere, abstracciones generales que no pasan por un vínculo con lo concreto, con la historia, con quiénes somos, de dónde venimos. Que sean, si se quiere, convertido en invocaciones que hacemos, pero que no nos transforman, que no nos llevan realmente a reconocer a los otros. Segundo problema que yo veo también en el aula y en el país. Como la historia ya no se enseña en el aula, cosa que me agrede profundamente, pero después podemos discutir al respecto. Entonces, los jóvenes y las jóvenes y los adultos también tendemos a pensar que básicamente lo que ocurre en el mundo es resultado de unos hombres poderosos. Entonces, hacemos lecturas muy simples. El problema de Trump es Trump. No, el problema de Trump es que fue electo, que hay millones de ciudadanos norteamericanos que le hacen eco a la propuesta política que él encarna. ¿El problema colombiano es Uribe y Santos? No, el problema colombiano es, primero que todo, cómo se está invocando el conflicto en el espacio público, pero detrás de Uribe y de Santos hay una cantidad de colombianos que apoyan una versión o la otra. Pero esto de ver la historia como vínculos entre líderes y masas, ciudadanos y dirigentes, es una comprensión histórica que se cultiva. Y en este momento no veo que se esté cultivando justamente porque se sacó la historia del currículum. Tercer problema, las lecturas que hacemos de la historia son planas. La gran pregunta de las ciencias sociales en general es ¿qué hay de continuidad y qué hay de cambio entre un momento histórico y el siguiente? ¿Qué hay de ruptura? ¿Qué hay de patrón que se repite? Pero si no tenemos historia en la cabeza, todo nos parece plano, todo nos parece lo mismo. Sí, es como si repitiéramos la historia y no viéramos los cambios, pero también las continuidades. Y por último, el problema es que 50 años de guerra no pasan en vano. Los conflictos de generación, de género, de clase, los conflictos por la desigualdad, los conflictos de género se resuelven a las patadas. No sabemos conversar, no sabemos debatir. Apenas tenemos un otro distinto que nos interpela en nuestra forma de ser, lo convertimos en enemigo. No en alguien que enriquece lo que pensamos, que amplía nuestras ideas sobre el mundo, sino en el enemigo, a derrotar, en el mejor de los casos simbólicamente y en el peor físicamente. Y por último, los conflictos se simplifican, se vuelven conflictos entre buenos y malos. No hay contexto complejo, no hay circunstancias históricas, no hay condiciones sociales y políticas que expliquen esos conflictos. Esos, para mí, son los grandes desafíos de la educación y que tiene el país que resolver. Ahí creo que esta no es mi última presentación, pero bueno, ya. Acá da un ejemplo, un ejemplo de la simplificación que solemos hacer frente a grandes eventos históricos como, por ejemplo, el plebiscito. Y entonces, el plebiscito fue leído como el país del conflicto que votó por el sí y el país ajeno al conflicto que votó por el no. Pero en realidad eso es una simplificación, porque si ustedes entran a los departamentos que votaron por el sí y por el no, van a ver variaciones. Antioquia, el Urabá, obviamente una región muy afectada por el conflicto, votó por el sí. Pero cojamos Bogotá. Bogotá, ustedes lo saben, en las goteras de Bogotá, en los barrios excluidos y marginados de Bogotá, se votó por el no. Entonces, hay una complejidad de la realidad que simplificamos. Y los medios masivos nos ayudan a simplificar, esquematizan, cuando la realidad es mucho más compleja. Bueno, pero, ¿y si llevamos la memoria histórica al aula, qué podría pasar con esos problemas que yo les acabo de exponer? Primero, quiero decir claramente cuál es el norte de llevar la memoria histórica al aula. El pilar central de la memoria histórica en el aula es que queremos llevar al escenario del aula de clases reflexiones históricas para que las nuevas generaciones desarrollen desde esa lectura de la memoria histórica, una ciudadana histórica, una ciudadana histórica, un pensamiento autónomo, una capacidad de agencia responsable frente al mundo que les tocó vivir. Queremos también que la historia inspire preguntas, que inspire curiosidad, no sólo por un pasado que pasó, porque eso no es así además, sino que inspire sobre todo curiosidad por la manera como ese pasado tiene consecuencias sobre el presente y puede abrir puertas o cerrar puertas al futuro. Y sobre todo, pensamos que la memoria histórica es una puerta de entrada a preguntas sobre la identidad. Aquí quiero ser muy clara, la memoria histórica no es aprenderse que el 20 de julio en Colombia pasaron grandes hechos, esa no es la propuesta que nosotros llevamos desde el centro. El centro arranca con preguntas sobre la identidad, identidad de los jóvenes, identidad de los maestros, identidad de nosotros mismos, quién soy yo, de dónde vengo, a qué comunidades familiares, políticas y sociales he pertenecido y cómo esas pertenencias marcan una mirada sobre el mundo, marcan una forma de ser, marcan unas vocaciones, unas pasiones y tienen que ver justamente con esa identidad. Esa identidad además, o esa propuesta de la memoria histórica como un viaje identitario es no sólo un viaje identitario a nivel personal, sino que también es un viaje identitario a nivel colectivo, nacional y global. Queremos estudiantes que se sitúen frente a su familia, frente a su comunidad, frente a su país, frente a este continente, frente al globo, para que puedan tomar decisiones informadas sobre qué quieren defender en la esfera pública, qué reclamos quieren hacer, qué nociones de justicia quieren defender. Bueno, ¿cómo hacerlo? Ese es el sueño, ¿cómo hacerlo? Primer principio de la caja. La relación pedagógica maestro-estudiante es una relación de mundos, es una relación de identidades. No es una relación entre un adulto que lo conoce todo y un estudiante que no ha vivido nada, que es un receptáculo vacío para que le inculquemos una serie de ideas que tenemos los adultos. No, la relación pedagógica supone, ante todo, un aprecio, un acoger, un reconocer al estudiante en su identidad, en su trayectoria, en las formas de vida que tiene, en las experiencias que ha vivido, en las memorias que ha acumulado antes de llegar a la escuela. Entonces, primero, ahí hay una gran transformación y es una transformación no sólo de conceptos, sino de práctica, de práctica, porque los profes, y yo he sido profe también, solemos pensar que tenemos la verdad. Pues sí, uno piensa que tiene más conocimiento que sus estudiantes, pero ese es problemático. Digamos, en esta propuesta, este principio que a veces nos inspira es problemático, porque quisiéramos que la pedagogía, la relación pedagógica, fuera más un encuentro de mundos que una relación vertical entre un adulto que lo sabe todo y un chico que no ha vivido nada. Pero además de querer que la relación pedagógica se transforme y sea ese encuentro de mundos, queremos proponer una ruta pedagógica situada y significativa. Cuando digo situada y significativa, quiero decir que cuando arrancamos a proponer una entrada a la historia, no arrancamos por el pasado, arrancamos por el presente. Y arrancamos por tu presente, el que tú estás viviendo, por tus aspiraciones, por lo que vives como dilemas en tu barrio, en tu comunidad. Y es desde esa situación presente, concreta, que empezamos entonces a hacer preguntas al pasado. Pero es desde lo personal concreto que arrancamos el debate de quién soy yo. Además de esa ruta situada, queremos que sea significativa. ¿Qué quiere decir una relación pedagógica significativa? Pues que el pasado cobre vida, que le hable al presente, que le hable a los dilemas de los estudiantes, que realmente ilumine lo que ellos están preguntando en su vida cotidiana. No que sea un libro, biblia, enciclopedia, sino que sea el pasado, sea simplemente una inspiración para reflexionar sobre quiénes son ellos en el presente. Y obviamente, tercer principio de esa caja y de esa memoria, es que siempre hacemos un vínculo entre el intelecto y las emociones. No es posible traer la memoria histórica del país al aula pensando que es un debate racionalista, enciclopédico, iluminado entre ciudadanos que nos sienten. Porque mirar el pasado es efectivamente pasar por emociones, pasar por sentimientos y escuchar con empatía a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado. Obviamente, todo esto implica entonces enorme imaginación de parte de los maestros y maestras, porque en el fondo lo que queremos es que esa memoria histórica pase por mi memoria. Esa mi memoria y esa historia nacional tienen que conectarse, tienen que hablar de manera mucho más, si se quiere, fluida. Y obviamente, mi historia a nivel personal tiene un contexto, el contexto regional, el contexto local, el contexto nacional. Y así mi historia se va trenzando con la historia y nuestra historia, no sólo a nivel nacional, sino a nivel global. Y ahí está la ruta, como ustedes ven. Bueno, ahora vamos a ver si yo puedo. Ah, sí. Siempre arrancamos desde las memorias personales de los estudiantes. El puerto de entrada para hablar del pasado, vuelvo y lo reitero, no es el pasado, es quién soy yo como joven, dónde habito, de dónde vengo, de dónde venía mi familia, mi familia es de Bogotá, vino desplazada, qué vivieron mis abuelos. Luego trabajamos memoria colectiva con los estudiantes. Ahorita podemos dar varios ejemplos. Y finalmente, el último puerto es el de la memoria histórica. Cada uno de estos puertos son, si se quiere, conversaciones, conversaciones que se van ampliando. La memoria personal es una conversación. Así pensemos que estamos nosotros solos, y seguramente muchos de ustedes lo han vivido, cuando nosotros tenemos reflexiones íntimas con nosotros mismos, lo que nos percatamos es que tenemos distintas voces, que vivimos distintos dilemas. Que una es la María Ema, yo qué sé, puedo dar ejemplos, educada por la abuela, y otra es la María Ema que pasó por varios colegios y que hizo parte de varias comunidades estudiantiles. Y tiene tensiones, y tiene contradicciones, y tiene dilemas, y tiene que hacer compromisos y equilibrios para ser ella quien es. Entonces, aún en la memoria personal, hay ya conversación, hay ya debate, hay ya un vínculo con esos otros que nos han conformado, pero que nosotros hemos incorporado a nuestra trayectoria. La memoria colectiva es una conversación ampliada, con gestores comunales y familiares, y la memoria histórica finalmente es otra conversación ampliada, donde incluimos otras fuentes, no sólo gestores comunales, sino también archivos, periódicos, en fin. Otra manera de ver la memoria histórica es que la memoria histórica trabaja dos dimensiones, tiempo y espacio. Se hace preguntas sobre el tiempo, el transcurso del tiempo, y se hace preguntas sobre el espacio. La experiencia humana, pongámoslo así, está anclada en tiempo y espacio. Pero la cuestión de la memoria histórica es que acepta que ese tiempo y ese espacio no es homogéneo. Cuando yo hago referencia a esas dos columnas, tiempo y espacio, no me estoy refiriendo a un tiempo occidental anual de minutos, segundos, días, meses y años, sino que me estoy refiriendo al tiempo o de la comunidad, o al tiempo de la familia, o al tiempo de la nación, donde básicamente el tiempo no es homogéneo porque está marcada por huellas significativas de una trayectoria, ya sea personal, colectiva o histórica. Y de nuevo en el espacio, ¿qué hemos aprendido sobre el espacio en memoria histórica? Que el espacio no es el mismo, no tenemos el mismo concepto de espacio si vivimos en Bogotá, si somos urbanos, si transitamos de un lugar a otro en una gran ciudad, que ese espacio y esa forma de concebir el espacio, por ejemplo, de las comunidades indígenas, donde el territorio no es algo externo al cuerpo colectivo, sino una extensión de ese propio cuerpo colectivo. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que este panorama no se debe leer como si tiempo y espacio fuera el mismo para todo el mundo, sino que ahí ya empezamos a ver cómo la pluralidad tiene que enmarcar esta mirada de la memoria histórica. Y aquí algunos ejemplos de tiempo para que ustedes se den cuenta lo distintos que son. Esta es una línea de tiempo de Montes de María donde básicamente las comunidades marcaron tanto aquellas iniciativas de resistencia a la guerra que tuvieron en sus comunidades como los eventos traumáticos que vivieron en el marco del conflicto armado. Como ustedes se dan cuenta, en esa línea de tiempo hay una manera también de expresar el tiempo. Hay dos líneas, hay dos colores y eso nos habla no de una objetividad del tiempo, eso es lo que quiero decir, sino de una manera de relacionarse en la comunidad con el tiempo que hace que el tiempo tenga una significación particular para esta comunidad relativa a las luchas que ellas han llevado en el territorio. Pero fíjense ustedes, otra noción de tiempo, esta noción de tiempo la trabajamos en el Cauca con gestores comunitarios indígenas y fíjense lo distinto, es un tiempo circular, es un tiempo hecho si se quiere de reiteraciones pero donde el círculo se va ampliando. Entonces, cuando hacemos memoria histórica, lo que buscamos frente al tiempo no es la fecha exacta, eso también lo hacemos, sino es comprender cómo las comunidades, las familias se relacionan con el tiempo, cuál es esa identidad que le da un sentido a este tipo de formas de aproximarse a la experiencia en común. Espacio, este es un mapa que hicimos, uno de los primeros mapas que hicimos en el Caribe colombiano con gestores de memoria del Caribe, es un mapa además que ellos llamaron la ruta del terror y fíjense que el espacio está marcado por las huellas de nuevo de la resistencia pero también por las huellas del sufrimiento provocado por el conflicto armado. ahí hay el espacio está marcado, fíjense ustedes que el río Magdalena está marcado como un gran cementerio por ejemplo de cadáveres, hay masacres, hay desaparición forzada pero también hay una serie de iniciativas de resistencia a la guerra. En otras palabras, el espacio, los territorios, la geografía no sólo es una geografía llena de coordenadas sino que está marcada por una memoria y es la memoria y la identidad de la gente la que trae a la vida ese espacio. Y fíjense ustedes lo distinto a este espacio, este espacio son las huellas dibujadas por la comunidad de Portete en relación al espacio que ellas habitaban antes de una masacre. Entonces, fíjense ustedes lo que ellos marcan en ese espacio, son justamente las marcas significativas para esa comunidad, es decir, para esa vida en común. ¿Qué está ahí? El cementerio, el cementerio son los ancestros, el cementerio es mi arraigo al territorio, el cementerio es aquello que me dice quién soy yo y por qué pertenezco a este territorio. Pero ahí también tenemos los chivos fundamentales en un desierto como el de la Guajira, la tienda, el mar, obviamente, y aquí, qué pena, quedó cortado, estaba la escuela, porque efectivamente en la mayoría de comunidades la escuela es un lugar primordial de dignidad y de orgullo para las comunidades. Bueno, aquí tenía otras pantallazos, pero voy a resumirlos. Ya había dicho yo que la memoria histórica tiene esos tres registros personales, colectivos y de memoria histórica y había dicho que queremos combinar las emociones, los sentimientos y el intelecto. Ahora lo que quiero decir es que la memoria histórica convoca, no a los profes de ciencias sociales, no, es convoca o debería convocar a los profesores de artes, a los profesores de lenguas, a los profesores de ciencias, porque en realidad la memoria histórica es un hilo transversal, es un hilo que puede inspirar a los profes de esas distintas áreas a pensar quiénes son sus estudiantes, en qué país viven, qué es lo que están viviendo esos muchachos jóvenes que están a punto de graduarse. Y ahí lo que quería también señalar es que, por ejemplo, en lenguas es posible trabajar con testimonios de víctimas. Es posible en lenguas trabajar las novelas históricas que están saliendo en este momento. Pablo Montoya, acabo de leerlo, Los Derrotados, la historia oficial del amor, Ricardo Silva, es una historia, es una memoria colectiva de la historia del país. Rosario Evelio, los ejércitos, en fin, se me traslapó. Pero efectivamente en lenguajes tenemos una riqueza de memorias para trabajar con nuestros estudiantes. En ciencias efectivamente podemos también trabajar informes de memoria histórica, podemos trabajar contrastación de fuentes, podemos trabajar hipótesis sobre por qué pasó lo que pasó, en fin. Y obviamente ciudadanas tiene que estar transversal a la memoria histórica porque yo entiendo la ciudadanía como el vínculo que me une con los distintos. Esa es mi definición de ciudadanía, es el vínculo que me permite vivir con otros que son distintos a mí sin arrasarlo simbólicas o físicamente. Entonces, todo esto es como el lugar de la memoria histórica para poder vivir juntos. Voy a pasar un poquito más rápido. Aquí es el resumen de lo que llamamos la ruta y sólo para que ustedes entiendan cómo trabajamos con estudiantes en el aula escolar. En primer lugar, reitero, siempre arrancamos por reflexiones de quién es ese estudiante que está ahí en frente a mí. Él me ubico como está allí arriba es quién eres, quién soy yo, de dónde vengo, qué dilemas cotidianos confronto para a partir de ese me ubico arrancar a escuchar a otros. De nuevo, aquí está la ciudadanía, la ciudadanía es una escucha del distinto y aquí entonces este escucha a otros pues lo que hacemos en memoria histórica desde el centro es escuchar a las víctimas fundamentalmente como un gesto de ciudadanía, de humanidad, de vínculo que me ata a esa suerte que ellos corrieron y que quizás yo no viví pero que yo tengo que conocer porque pertenezco a una misma comunidad política y ahí entonces trabajo esos testimonios, esas memorias desde la memoria individual y la memoria colectiva de las víctimas. Trato de generar a partir de esa escucha la empatía, lo que la encuesta de salud mental nos dijo que nos hace falta, reconocer al otro que está triste, que sufrió que resistió que tiene dignidad que no puedo salir corriendo y decir no, yo no quiero ir es que fue en mi país fue en mi región y yo que hice o que no hice para evitarlo. Entonces empatía para escuchar estos testimonios. quiero decir aquí que esa empatía además exige que la escucha tenga un carácter cuasi sagrado, es que no sé cómo decirlo de otra manera, ¿sí? Cuasi sagrado, el ritual de escucha de las víctimas tiene un componente sagrado, porque estamos ante el dolor de los otros. luego describo qué pasó pero paso a otro registro porque ahí no sólo tengo las memorias de las víctimas sino que para definir qué fue lo que pasó acojo otras fuentes, contrasto fuentes, clarifico circunstancias, me hago preguntas sobre las condiciones que permitieron lo que pasó y describo reconozco hechos irrefutables la masacre del salado ocurrió entre tal y tal fecha hubo tantas personas asesinadas en el marco de la plaza hubo 450 paramilitares que entraron por tres lugares distintos a esa comunidad la masacre se prolongó durante cinco días esos son hechos irrefutables y luego analizo con mis estudiantes es otro registro el análisis tiene que ver con la interpretación y en la interpretación el sentido de lo que pasó ya no no la descripción sino el sentido de lo que pasó siempre va a generar debate ahí viene la pluralidad de nuevo aquí hay pluralidad porque siempre frente a la historia va a haber una disputa una discusión aquí no hay acuerdo este es el lugar del desacuerdo pero de un desacuerdo democrático y por eso aquí tengo el debate y la esfera pública en el aula y de ese debate aspiro a generar la agencia en los estudiantes es decir el debate y la agencia van unidos porque es a partir de la escucha de distintas interpretaciones que yo puedo generar acción colectiva o acción personal frente a lo vivido después puedo si quieren respondo a más preguntas en el fondo entonces lo que proponemos desde la caja es saber de dónde venimos para pensar hacia dónde queremos ir la historia como un hilo conductor identitario y ahí voy a leer partes de lo que nos contó una estudiante de Lorena que usó la caja de herramientas en su aula y que dice así no es lo mismo hablar de grandes cifras que nos asombran pero que realmente no llegan a transmitirnos el verdadero mensaje cuando escuchamos los testimonios provenientes de una pequeña parte de esa cifra tan inmensa que nos agobia es realmente allí cuando nos llega el conflicto cuando sentimos ese dolor esa agonía y ese sufrimiento de las familias afectadas aunque aunque sea por un solo momento llegamos a entender un poco su dolor al meternos en la piel de las personas que vivieron en carne propia de estos hechos tan desgarradores e impactantes entendemos que lo que allí afuera sucede son más que números son voces de víctimas que necesitan ser escuchadas y del mismo discurso de esta joven mi mamá tuvo la oportunidad de ver el libro del salado este es uno de los libros que usamos y se sintió identificada ella también vivió la guerra sé que muchos se van a sentir identificados cuando tengan el libro en sus manos van a entender un poco más qué sucedió y por qué hoy en día el país está como está y por último quiero agradecer al Centro Nacional de Memoria Histórica por permitirme hacer parte de esta experiencia por enseñarme una pequeña parte de la historia de nuestra nación desde una perspectiva que nadie se ha atrevido a desarrollar a los jóvenes presentes el cambio está en nuestras manos la injusticia social continúa por nuestra ignorancia la educación es la salida maestros en sus manos está nuestra formación como ciudadanos competentes sin ustedes el futuro del país está perdido muchas gracias mil gracias María Ema por esa emotiva presentación creo que empata perfectamente con las discusiones que hemos desarrollado esta mañana y empata perfectamente con las discusiones que vienen ahorita justamente lideradas por Arturo Charria del Centro de Memoria Paz y Reconciliación quien invitará entonces también a debatir a diferentes docentes de las regiones y también de Bogotá incluyendo a un profesor que desafortunadamente no nos pudo acompañar a última hora en el evento pero que muy juiciosamente nos ha enviado un video respondiendo a las preguntas que Arturo le formuló y que encajan dentro de las dinámicas que aquí hemos propuesto y creo que en últimas el video termina enriqueciendo todavía más la discusión porque se lo tomo en serio es un video editado no es él apareciendo en cámara solamente entonces Arturo te invito a la mesa y si quieres todos los docentes también Yesid profesor Rafael si quieren nos acompañan aquí en la mesa y las profes de Bogotá por acá podemos prender las luces si hay alguien allá atrás que me esté oyendo para prender las luces en este momento claro que viene el video primero ponemos el video y después ahí si prendemos las luces un anuncio también para ustedes señores panelistas primero que trataremos de mantener un espacio para preguntas al final por supuesto también para María Ema pero desafortunadamente entiendo que necesitan el auditorio a las cinco a las cinco en punto para otra cátedra entonces a las cinco tenemos que estar aquí por fuera y en ese momento podemos los que quieran podemos pasar a la apertura espero que le hayan logrado a la apertura a la inauguración de la obra de Juan Manuel Echavarría en el espejo de agua entonces Arturo te encargo entonces que quede un pedacito para las preguntas del público pues por lo menos tipo cuatro y cuarenta y cinco si esto se se va alargando si tú lo ves así Buenas tardes Ariel pues muchas felicitaciones por por ese trabajo tan tan increíble que nos deslumbró a muchos de los que estamos acá presentes creo que no solamente es valioso desde el punto de vista académico sino que también es un aporte para quienes estamos trabajando esto estos temas y sobre todo también para el diseño de políticas públicas porque da un horizonte más que un estado del arte sobre todo de lo que se nos viene y de los retos que tenemos desde el punto de vista de la educación el conflicto y el diseño de políticas públicas para comenzar voy a contarles un poco cómo vamos a funcionar en este diálogo que me gusta esa palabra que usó al comienzo Ariel porque cuando estaba hablando con los profesores sobre sus experiencias o leyendo algunos de sus textos creo que la palabra común es el diálogo que establecen y yo creo que establecen no solamente entre ellos y sus estudiantes sino creo que vamos a ver un diálogo en donde vemos cómo las distintas áreas y distintos saberes se encuentran en el aula de clase saberes desde ancestrales como nos va a compartir el profesor Yesid pero también diálogo de saberes con los estudiantes vamos a ver un diálogo también entre territorios tenemos la posibilidad de conocer experiencias de acá de Bogotá de Bosa tenemos dos experiencias pero también tenemos una experiencia de ovejas sucre en Montes de María y tenemos una experiencia de en medio de la montaña me contaba el profesor Yesid que para poder llegar a su colegio desde la carretera que va de Santa Marta a Río Hacha se puede gastar entre siete o nueve horas digamos que la diferencia de la distancia de las horas es la cantidad de familiares que se encuentran en el camino porque la familia está por ahí regada en medio de la montaña entonces si encuentra con varios familiares llega al día siguiente yo creo porque la ruta puede durar hasta nueve horas para llegar desde la carretera hasta el colegio y tenemos una quinta experiencia que a mi juicio tenemos que celebrar que no esté acá porque es una buena noticia el por qué no está acá que es la experiencia del profesor Pablo Iván Galvis de San Vicente el Caguán que tiene un proceso de formación de trabajo con sobre todo con niños y con niñas de la comunidad de San Vicente y actualmente está liderando ese proyecto que seguramente muchos hemos visto de las bibliotecas móviles de paz es uno de esos bibliotecarios que realmente están transformando desde ese diálogo que es la palabra clave acá a través de la lectura espacios de reconciliación espacios de reencuentro espacio para que a través de esa lectura de esos textos se encuentre la comunidad en la biblioteca como un espacio también de reconciliación a través de la lectura entonces quiero presentarles antes de poner el video quiero presentarles a las personas que nos acompañan está a mi izquierda Diana Fique que es profesora del el colegio Alfonso Reyes Echandía de Bosa Diana tiene una experiencia bastante interesante que comienza en noveno grado si no estoy mal y termina más o menos en once el proceso en el que comienza a trabajar con sus estudiantes la comprensión del conflicto armado y van indagando explorando a través de nuevo del diálogo entre las ciencias sociales y el arte y digamos que ya en once la propuesta o ese proceso se consolida a través de una puesta en escena de una serie de trabajos que esperamos ahorita nos comparta el profesor Yesid Torres que nos acompaña desde la Sierra Nevada el profesor Yesid dicta es profesor de grado sexto a once de tres asignaturas si no estoy mal lengua materna producción pecuaria y saberes propios es un poco para ver cómo estamos también totalmente desde otra orilla desde la comprensión de esas asignaturas o como llamamos las asignaturas y cómo a través de eso se construye realidad el profesor Yesid tiene una experiencia en donde el diálogo es el protagonista para resolver conflictos entre sus estudiantes pero también entre la comunidad tenemos tenemos el profesor Rafael Rafael que lleva 30 años de experiencia docente en ovejas en Montes de María y el profesor Rafael me contaba cuando hablábamos en estos días que trabajar en un en un territorio tan marcado por la violencia donde la comunidad y los estudiantes han han hecho de la guerra una extensión de su cotidianidad pues ha hecho que ellos se tengan que reinventar y no es lo mismo pensar estudiar el conflicto armado de pronto como lo hacen las profesoras Diana Fique y Diana Beltrán en un colegio en Bosa donde hay un aprendizaje aunque también los atraviesa ellos como sujetos históricos pero otra cosa diferente cuando los estudiantes en el colegio en Montes de María son parte de la noticia y entonces como por ejemplo hablar de esa historia reciente a través de los testimonios de las familias de ex combatientes con los que trabajan y por último la profesora Diana Beltrán que me llamaba mucho la atención que eran que son dos propuestas que no solamente coinciden en que son de Bosa acá en Bogotá sino que los nombres de los colegios en sí mismos están cargados de de memoria la profesora Diana es profesora del colegio Leonardo Posada Pedraza que nace si no estoy mal el año 2005 el colegio y surge como un acto de reparación hacia esos miles de líderes sociales asesinados en medio de de la violencia de los años ochenta y la profesora que hace parte del de de este colegio ha asumido también esa responsabilidad de de estar en un colegio que tiene un nombre tan cargado de de historia para de alguna manera que sea una apuesta ética desde su clase y desde ese diálogo que también hace con con las artes y las ciencias sociales para que los estudiantes se apropien no solamente del discurso histórico y abstracto sino que comiencen a apropiarse del colegio como un espacio público y a través de la apropiación de ese espacio de las paredes de las mesas comienzan también a hacer un espacio a hacer una apropiación de otros asuntos que ya luego exceden o se salen de las paredes del colegio son propuestas que seguramente nos van a ilustrar sobre mucho de lo que Ariel comentaba que de alguna manera reforzaron también reforzó también María Emma y que vamos a ver desde lo que es el día a día en un aula de clase entonces antes de dar la palabra con la primera pregunta me gustaría que viéramos el video del profesor Pablo Iván Galvis en San Vicente del Caguán yo meto la cucharada antes solo para decir que es Arturo también ha sido docente en Bogotá y ha liderado proyectos de memoria incluso la creación de museos de memoria escolares muy interesantes que bueno quizás en otra oportunidad podamos compartir sí falta sonido por acá el cable sonido por aquí sonido no por eso por eso es un poquito aquí no nos mezclamos Gracias. Gracias. Trabajo como docente aquí en San Vicente del Caguán hace aproximadamente cuatro años y también desarrollé parte de mi tesis de maestría sobre historias de vida jóvenes y conflicto armado en Colombia aquí en San Vicente del Caguán. En mi experiencia como docente, el uso de la narrativa, el uso del cuento, fueron herramientas imprescindibles para poder, junto con mis estudiantes, hacer una lectura del contexto, específicamente del contexto del conflicto armado aquí en la región, en el área rural y en el casco urbano de San Vicente del Caguán. Junto a mi labor como docente, también desarrollé procesos en la biblioteca pública Clara Inés Campos de Perdomo, aquí en San Vicente del Caguán, con la cual tuvimos la oportunidad junto a la bibliotecaria de desarrollar procesos de memoria histórica con la creación del Centro de Memoria Histórica Sachena Yona, donde junto a la población, pues hicimos registros de las narrativas de la época del despeje, de las narrativas de los lugares, las veredas y sus fundaciones, o los caseríos y sus fundaciones. También hicimos el trabajo de identidad del municipio, a través de la investigación de la historia propia del municipio de San Vicente del Caguán, y también el proceso de lectura en las veredas, procesos que iniciamos en el 2013, y que nos permitió también conocer las realidades, los discursos y las vivencias de la población, no solamente aquí, en el casco urbano. En el año 2015 postulé a la biblioteca como ese lugar de creatividad, neutral, espacio también de libertad, donde los libros nos permitieron, o me permitieron a mí particularmente, conocer el mundo desde otras perspectivas y poder también ampliar el discurso, el discurso de las historias, de los cuentos, de los personajes, para poder llegar a mis estudiantes con mundos imaginarios, con mundos diversos, con mundos que se pueden plasmar desde la realidad y desde la imaginación propia del contexto de selva, de esta manigua, de esta vorágine que poco a poco lo van volviendo a uno, y le va susurrando muchos discursos, muchas narrativas dignas de un cuento, de una novela, o de un diario de campo, como es mi uso frecuente. Con este ejercicio, pues en el 2015 postulé en la biblioteca al Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega, y pues obtuvimos el Premio Mejor Biblioteca Pública en el año 2015. Al siguiente año, en el 2016, pues tengo la posibilidad con Nazaje de publicar mi segundo libro sobre cuentos y diarios a orillas del Caguán, Dios lo manda y el diablo lo susurra, donde, pues precisamente, cuento un poco, o presento más bien, mi experiencia como maestro, y mi experiencia también como gestor y del grupo de amigos de la Biblioteca Pública aquí de San Vicente del Caguán. En la primera, de la primera pregunta que me hacen, creo que ya he dicho alguna, algo de la respuesta, y es con mis estudiantes, por ejemplo, de sexto y de séptimo, dentro del aula de clase, pues creo que la importancia de tejer historias, lo que hice desde mi llegada aquí a San Vicente es, durante todo el año escolar, junto a ellos, ir tejiendo una misma historia de aquellas lecturas que hacía yo particularmente, en la biblioteca aquí de San Vicente, se las narraba a ellos en clase, y posteriormente, uno de mis estudiantes me dijo, me dijo, maestro Paulo, ¿usted escribe esas historias? Entonces yo le dije, no, yo las leo, yo las leo en la biblioteca, en las colecciones que hay, entonces me dijo, ¿y por qué no nos cuenta historias propias? ¿Por qué no nos escribí historias? Entonces, al siguiente año, pues empecé a registrar a través de cuentos, las historias que de mi pasado, por ejemplo, venían llegándome como aquellas puntas de lanza que no tienen, que no tienen cómo detenerse, y que precisaba de narrarlas, de explicitarlas, y lo hice así a través de los cuentos. Igualmente, el inverosímil contexto de San Vicente da para escribir cuentos, fábulas, novelas, entonces empecé a hacer observación directa, hacer registro y hacer análisis del contexto, como antropólogo que soy, y de compartirlo con mis estudiantes a través del cuento. Pienso yo que es una herramienta importantísima, sobre todo cuando uno siente que en estas poblaciones, en estas poblaciones rurales, el dolor y las heridas están todavía vivas. Pienso que uno de las dificultades que tienen es los profundos silencios que se han guardado en estas regiones, y frente a los cuales la gente precisa al menos tener un espejo. Un espejo, tener una voz que esté diciendo lo que sucedió, y por eso uno de, muchos de los cuentos, pero uno particularmente, hace vivo reflejo de la realidad del conflicto armado, de lo que se vive a través de las diferentes fuerzas de poder que hay en el pueblo, y donde la población civil no tiene más mecanismos que el de la voz y el del recuerdo para poder hacer algún tipo de denuncia, o al menos tener la posibilidad de desahogar aquello que vivió, aquello que está sufriendo, y aquellos cambios también que precisan para poder darle la vuelta a la página de la violencia. Sobre todo en estos tiempos de posconflicto y de acuerdo de paz, San Vicente del Caguán es una población que tiene muy marcada esa cultura de la paz, que en algunas oportunidades, pues, a pesar de haber apostado por esos procesos, lo que recibió fue el estigma, el estigma de la guerra y el estigma del conflicto armado. Entonces, en esta primera pregunta, pues, creo que el cuento y la narrativa llegan a cualquier tipo de población. Mis estudiantes estaban entre los 10 y los 16, 17 años, y con ellos hice uso del cuento para poder visualizar un poco el conflicto armado. Con los maestros y en el centro de memoria, lo que hice fue el trabajo de diarios de campo. Entonces, cada vez que salía a la ruralidad, tenía algún contacto con esa realidad sufriente, pues, lo registraba en un diario de campo, y por eso la segunda parte del libro son los diarios a orillas del Caguán. Para la segunda pregunta, que es si basta con la memoria, voy a leer uno de los poemas que hice para San Vicente del Caguán, se llama Espejismos. Voy a leer una parte de ellos donde respondo un poco a esa pregunta. Sus ojos se entristecieron al presenciar el desvanecimiento de una calle solitaria, habitada fielmente por el polvo y la melancolía. Desaparecieron los estantes de hierro que albergaban esos seres pálidos, viejos y magullados por el pasar de los dedos sobre su piel. En la tarde vislumbró que no se puede vivir en el pasado y que el mejor tributo de la historia es tejer un apasionado hoy. Sus ojos agudizaron la mirada al develar la destrucción de su calle de arena rojiza, casas de madera multicolor y narrativas de dolor. Desaparecieron del paisaje historial grises, ansias de reconciliación, esperanzas de un vuelo blanco sobre la espesa selva. En la penumbra de su alma se le reveló que la paz es una ilusión y que no basta con dejar registro en medio de la guerra. Pienso yo que en esto de la memoria histórica, aunque es importante la observación, el registro de aquellas experiencias vividas por las víctimas, por las poblaciones, creo que no basta, no basta con el registro. Creo que precisa también de actitudes no solamente individuales, sino también comunitarias y en este caso también políticas. Creo que tienen que ser desafíos también a las administraciones públicas, a la empresa privada, o sea, al conjunto de la sociedad, para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Vuelvo y digo, conocer, registrar la historia violenta es un mecanismo insuficiente, diría yo, es un primer avance para ir tejiendo la paz tan anhelada y esa posibilidad de la no repetición se hace también no solamente con el registro, sino con obras y con consensos y con compromisos de las colectividades. Muchas gracias. Y aquí desde San Vicente del Caguán, en este momento con el proyecto de Bibliotecas para la Paz, estaremos apostando a este proceso, a este acuerdo de paz. En este momento desde la vereda Las Morras, de aquí de San Vicente del Caguán, y bueno, dejando caer una gota de miel en medio de este mar, de la incertidumbre de estos momentos tan coyunturales, tan históricos para el país. Muchas gracias. Una buena jornada. Yo creo que entre las fechas que nos compartió Ariel al comienzo de las conmemoraciones del primero de marzo, pues esperamos que dentro de los siguientes años digan que el primero de marzo es un día histórico porque comenzaron las FARC a dejar físicamente ya las armas que creo que mentalmente llevan meses, aunque no nos hayamos dado cuenta de haberlas dejado, pero físicamente hoy están comenzando a dejarse. Entonces, yo creo que eso es una fecha también para que tengamos en cuenta hoy y para que recordemos que hay personas como Pablo Iván que están de lleno en estos procesos, desde la educación, así como lo están estos otros profesores que hoy nos acompañan. Bueno, pues la primera pregunta que de alguna manera ya Pablo Iván fue anticipando, Pablo Iván Galvis, surge en parte porque, si recuerdan la semana pasada, hubo un cierto boom mediático de una respuesta que Santos le dio a una niña, una niña en Barranca Bermeja, Gabriela Rico, que tiene ocho años, Gabriela le pregunta desde el Facebook de su abuela, presidente, por favor, ayúdeme con una tarea que me puso la profesora en la que me pedía que dijera cuáles son sus logros y yo busqué en internet y no encontré. Entonces, pues pensaba en cuál es la edad apropiada para que los profesores trabajemos ciertos temas, abordemos ciertos temas en el aula y si estamos haciendo realmente algo con el afán de hablar de temas muy grandes para públicos muy pequeños, o si al contrario lo que nos faltan son formas como Pablo Iván nos lo demostró a través de la narrativa. Entonces, la primera pregunta es si de alguna manera consideran que existe una edad mínima para poder abordar estos temas en el aula, como lo son el conflicto, la memoria y qué hacer cuando por otro lado tenemos una cátedra de la paz que dice que todos los colegios de Colombia desde primero hasta once deben hablar de estos temas en el aula. Entonces, me gustaría ahora sí que hablen los protagonistas. Me gusta, si quieren, vamos haciendo un contrapunteo de centro-periferia. Entonces, el centro está en la periferia en este momento, lo cual es importante. Entonces, si quieren, Diana, comienza y luego sigue Yesid, luego Diana nuevamente y luego el profesor Rafael. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer la invitación. No obstante, lo primero que tengo que decir es que quisiera que quienes estuvieran acá fueran los estudiantes y no yo, porque son ellos quienes deberían responder estas preguntas. Ahora, tengo que decir que ha sido un día enriquecedor para mi reflexión como docente, en tanto me ha puesto de cara muchos asuntos que a veces no se hacen visibles a pesar de que uno lo hace en el aula de clase. Para contestar esa pregunta quiero retomar la experiencia misma del proyecto que vengo desarrollando en el colegio. Hoy día se llama Foro de Derechos Humanos Leonardo Posada Pedraza. Mantuvimos el nombre del colegio efectivamente haciendo un ejercicio de memoria y de reivindicación. Lo que hemos notado con los estudiantes que tengo el grupo focal hoy día, porque este ya es un proyecto de varios años, es que no hay identificación con Leonardo Posada Pedraza y lo primero que voy a hacer es una crítica a las políticas públicas. ¿Por qué? Leonardo Posada Pedraza fue militante de la Unión Patriótica, primer senador elegido por voto popular y el primer asesinado de la Unión Patriótica. Bajo el mandato local, la administración de Luis Eduardo Garzón, algunas instituciones escolares se bautizaron con nombres de líderes sociales asesinados, sobre todo en la década de los 80 y 90. Entonces, tenemos Leonardo Posada Pedraza, Manuel Cepeda Vargas, entre muchos. Sin embargo, si alguno de ustedes fuera a la comunidad de Bosa y preguntara por Leonardo Posada Pedraza, el desconocimiento sería la generalidad, cosa que no sucedería si este colegio estuviese en su centro de acción, en Barranca Bermeja, en Cúcuta, sería otra significación. Entonces, de ahí ya quiero criticar estas políticas públicas. ¿Realmente hacen reivindicación de la memoria? ¿Realmente cumplen? Pero bueno, la pregunta iba dirigida ¿desde qué momento es pertinente? En el primer… Este año vamos a realizar el tercer foro de derechos humanos. En el primer foro hice engranaje con una maestra que, infortunadamente, no está el día de hoy porque está enferma, del área de humanidades. Ella es de la jornada de la tarde y yo soy docente de ciencias sociales de la jornada de la mañana. Y se nos ha ocurrido hacer un foro institucional, sin horario compartido, sin horas de trabajo, sin horas de investigación. Y menciono todo esto porque desde el discurso se habla muy lindo de la escuela y se hablan de unas ambiciones, de unas aspiraciones hermosas. Y uno dice, sí, eso suena maravilloso, pero la práctica es distinta. Hoy estoy aquí con un permiso, como si fuese un permiso personal. Y yo le decía al coordinador y le decía a mi rector, pero es que me están haciendo una invitación para contar lo que hacemos acá. ¿Por qué tengo que solicitar un permiso personal? Es más, voy a estar todo el día. ¿Tú cómo me vas a pedir que yo deje talleres para los chicos? Licenciame los chicos. Voy a mostrar lo que hacemos acá. Y hago alusión a todo esto para mostrar que el trabajo en equipo interdisciplinar es difícil en la escuela si no se dan los espacios. Entonces, en la intervención anterior María Emma decía, no, es que el problema no es solamente el área de ciencias sociales. Claro que sí, no es solamente el área de ciencias sociales y no es como lo reza la Cátedra de la Paz que dice, puede ser área de ciencias sociales y entonces ahí discrimina, historia, geografía, democracia, tampoco es un problema de ética, única y exclusivamente y tampoco es un problema de ciencias naturales, es un problema de la escuela y de la educación en este momento. Ahora bien, surge nuestro proyecto del foro en esas condiciones y pues empezamos a trabajar más, así, más, en el tiempo libre. Entonces, ella que es de la tarde llega un poquito más temprano para poder cuadrar cosas, yo me quedo un poquito más tarde, pero uno diría con todo lo que está sucediendo en el ámbito educativo hoy día, hace poco, entonces los maestros universitarios pueden extenderse un poco más en su labor y salió un artículo y salió un artículo de prensa muy interesante que decía son muy productivos. Iniciábamos la sesión de hoy haciendo referencia a Todorov, 78 años, una producción intelectual envidiable y en la última parte de su vida muy buenos textos, pero al maestro de escuela no se le considera igual. ¿Y por qué no se le considera igual? Porque no se le da tiempo para investigar. Entonces, el maestro de universidad tiene tiempo de investigación y se le paga por investigación, el maestro de escuela no y no quiere decir que no lo haga. Y entonces, de aquí ya también estoy dando una crítica a la Cátedra de la Paz y al sistema educativo como tal y a las políticas que están rigiendo. Entonces, esto debería ser un problema de la escuela en conjunto, de todos los maestros. Y reza el documento de la Cátedra de la Paz que los maestros deben recibir formación. ¿Pero qué formación? ¿Cuándo? Yo les digo 2017, el documento es del 2014, el decreto sale en el 2015, estamos 2017 y yo tengo que decir que todos los maestros de escuela y no solamente de escuela sino de educación superior no han recibido formación. Entonces, estamos hablando de unas políticas públicas que rezan en el papel muy bellas pero que en la práctica no se llevan. Nace entonces el foro y nace con el reto de empatar las dos jornadas, de empatar dos áreas y la propuesta inicial se la hice yo, le dije venga, hagamos un foro y por qué le dije no, es que el día que yo estaba con mis estudiantes viendo un documental y mis estudiantes ante las escenas de la masacre del Salado se rieron jocosamente, dije aquí hay algo que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque somos una cultura violenta, porque somos una sociedad violenta y la violencia se normalizó y llegó a la escuela y está en la escuela. Ahora bien, encontré en la literatura la vía, no sé cuántos de acá hayan leído el libro que voy a mencionar a continuación pero esa fue la puerta para el proyecto que hoy estoy acá exponiendo, los muertos no se cuentan así, es narrativa testimonial y lo puse a leer a los muchachos y es un libro crudo y los chicos lloraron y lo sintieron y yo dije este es el camino mientras que ellos no lo sientan no va a poder ser y el primer foro se puso como tarea bueno, esto lo está haciendo ciclo 5 pero ¿cómo llegamos al resto de la comunidad? pues también lo vamos a hacer con literatura la tarea fue que los chicos de grado 11 construyeran una historia para irle a contar el conflicto armado a sus compañeros de primaria y ahí ellos muy propositivos tuve cuentos hermosos en 3D con muñequitos con animales etcétera etcétera efectivamente no hay no hay límite de edad me parece que el primer reto que tiene la escuela y la educación en este momento es pensarse este escenario de posacuerdo no posconflicto no posconflicto sino posacuerdo me parece que es importantísimo que como sociedad reconozcamos esa historia y las diversas historias las diversas memorias como se ha mencionado el día de hoy y pues la invitación a la construcción colectiva sin antes dejar claro que en el discurso suena lindo pero mientras que las políticas públicas no se cumplan y no se aterricen estamos lejos y como diría el profesor Guillermo Hoyos no sé si estamos preparados como sociedad para el perdón tan necesario en este escenario muchas gracias Diana Muchísimas gracias Buenas tardes a todos y a todas Lo estoy saludando en mi lengua y digo como esta familia y esto es lo quiero decir porque en nuestra comunidad la educación empieza no tiene no tiene una edad específica la educación parte desde el matrimonio de nuestro padre el niño cuando es concebido viene con unos rituales viene con una ceremonia la preparación de la pareja para lo que viene en adelante ese niño ese niño que todavía no ha sido concebido ya viene se está preparando para la vida para nosotros tan importante yo quería extenderme un poquito pero tengo cinco minutos entonces porque soy nativo soy propio de la sierra yo me llamo aquí y decir Anderson Torres Villafaña pero ya saben porque tendré un nombre castellano por todo lo histórico pero tengo otro nombre que me identifica como Aruaco y el Aruaco también como Vintuco que es Dio Bicungumadei Dio Bicungumadei representa equilibrio es así es así cuando nosotros estamos niños cuando hemos nacido que nos preparan para el mundo todo ser humano está conectado con la naturaleza lo entendemos como una telaraña que tenemos que ver con todo lo que nos rodea nos preparan con todo lo que está allí nos enseñan que al mayor se le dice tegue sea quien sea le estaría diciendo tío que a la señora se le dice naguati es decirle tía y que a todo el mundo se saluda entonces antes de 1916 mi bisabuelo Duany pidió educación porque no sabemos expresarlo en castellano sino en mi lengua materna que es icón y en la Sierra Nevada tenemos cuatro grupos indígenas muchos lo sabrán por eso podemos saludar en las diferentes lenguas y en ese tiempo mi bisabuelo vino hasta Bogotá a pie seguramente muchos lo conocen porque ahora está avanzado en la tecnología y todo aparece allí antes de 1916 lo hizo a pie en tres meses caminando hasta Bogotá cuando el presidente de Colombia José Vicente Concha entonces es muy importante para nuestra comunidad de aprender conocer y tener memoria de todo y eso no tiene momento eso no se puede decir que va a haber una edad que si va a ser en la primaria o que si va a ser determinado en determinado grado no tiene edad es desde el inicio desde cuando el niño empieza a entender y nuestra escuela es muy distinta a la de la ciudad nuestra escuela ya se le llama Caducul el sitio donde nos reunimos que es un lugar sagrado designado por los líderes los mamos espirituales o se le llama Cancura a los templos donde permanecemos y cumplimos reglas tenemos la Cancura para hombres donde lo dirige el mamo y Cancura de mujeres donde lo dirigen las sagas esposa de los mamos entonces como lo manifestaba el diálogo ha sido el puente ha sido el tema protagonista para las relaciones con todos entonces no tenemos edad quería terminar con eso y pues me puedo extender lo dejaría hasta allí gracias bueno buenas tardes antes de dar respuesta quiero pues indicarles que estoy en representación de un grupo de maestros del área de ciencias sociales y del área de artes del colegio Alfonso Reyes Echendía quienes desarrollamos una propuesta metodológica para la recuperación de la memoria y para la enseñanza de la historia entonces digamos por características de la logística del foro pues escogimos un vocero en este caso soy yo pero pues mis apreciaciones siempre van a tener en cuenta el trabajo que hacemos en colectivo con los otros compañeros la pregunta es ¿resulta pertinente o no trabajar el conflicto con los niños si existe alguna edad? y creo que Ariel y la profesora Helen hicieron referencia a algo muy importante y yo lo apuntaba acá que son tres cosas la indiferencia el desinterés Ariel decía la voluntad de ignorancia y justo mirando el contexto en el que nosotros trabajábamos evidenciábamos que nuestros estudiantes incluso sus familias pues estaban enmarcados dentro de eso el desinterés frente a la realidad del otro de ese colombiano que aparentemente es un externo y que está fuera de mi localidad o que está fuera de mi ciudad en ese orden de ideas pues nuestro interés fue trabajar la sensibilización y la empatía en ese orden de ideas retomando lo que dice el profesor Yesid cuando menciona que ellos se educan para la vida que a sus niños y niñas los educan para la vida creo que también en nuestras comunidades educamos para la vida y en ese orden de ideas el tema del conflicto y el trabajar el conflicto es pertinente el asunto es cómo trabajo el conflicto con niños y niñas y cómo lo voy a trabajar con adolescentes o con jóvenes al comienzo indicaban que el proyecto nuestro se desarrolla con grado noveno décimo y undécimo sin embargo este año decidimos trabajarlo con grado séptimo y empezar con la primaria y eso nos implicó hacer toda una reflexión de qué trabajar y cómo trabajarlo y hacer una discusión y llegamos pues a lo siguiente dijimos en primer lugar pues cuando hablamos de conflicto es ese encuentro de opiniones distintas y el conflicto pues se debe trabajar con niños y niñas porque desde pequeños vamos a tener controversias por alguna situación ahora bien es distinto a trabajar el conflicto armado ya son dos cosas diferentes la reflexión que nosotros teníamos es bueno los niños pueden trabajar el conflicto y así a través de los medios de comunicación ellos vean toda la desidia del conflicto armado nuestro nosotros queremos conservar el derecho del niño a seguir siendo niño y a que las reflexiones profundas frente a las modalidades de violencia casos emblemáticos y demás situaciones propias del conflicto armado sean abordados de una manera posterior es decir cuando ellos tengan un desarrollo cognitivo ético moral que les posibilite hacer una reflexión sobre eso en ese sentido nosotros consideramos que trabajar el conflicto es pertinente con los niños pequeños el conflicto cómo solucionar de manera adecuada los conflictos es decir todo lo relacionado con educación para la paz y ya con los adolescentes trabajar el conflicto armado por eso la propuesta que nosotros desarrollamos tiene inicialmente un trabajo desde tres dimensiones la dimensión de la memoria individual la dimensión de la memoria familiar y la dimensión de la memoria colectiva y nosotros comenzamos ese trabajo desde un proceso de reconocimiento de la memoria de su familia porque uno pensaría que estos niños conocen al menos como se llaman los abuelos y resulta que nosotros evidenciamos que no conocen ni siquiera su familia no saben el año en el que nacieron los papás no saben de dónde provienen sus papás ni por qué llegaron a Bogotá entonces el propiciar ese diálogo permitió digamos un encuentro generacional o intergeneracional a propósito de lo que decía Ariel en ese sentido entonces trabajamos la memoria individual posteriormente pues trabajamos la memoria familiar y para el caso de los pequeños trabajamos cómo el conflicto armado ha afectado a los niños y niñas porque creo que en la pregunta que me hacías tú frente a a la niña que le preguntó al presidente a través de los medios de comunicación a través del twitter o del facebook perdón del facebook cuáles habían sido sus logros pues eso me me llevó a indagar y bueno cuál era la tarea la tarea que le puso la profe era averiguar en dónde no no le dijo averigüe cuáles son los logros del presidente y una niña nacida en un contexto una nativa digital pues dijo dónde voy a encontrar eso en internet y como en internet no encontró la respuesta a la pregunta cuáles son los logros del presidente pues seguramente debe haber generado un debate en su casa o debe haber pedido una asesoría y por iniciativa propia o por iniciativa la familia decidió escribirle al presidente pero lo que es interesante acá es el argumento que da la niña es que yo no encontré una respuesta a mi pregunta a la pregunta y los grandes escriben cosas que sólo entienden ellos entonces ahí viene la intencionalidad pedagógica de trabajar con los niños y las niñas la historia y la memoria que sea comprensible para ellos hablamos de darle un sentido a lo que ocurre en el presente también al pasado pero pues en este orden dirías al presente que eran los logros y finalmente pues para no extenderme es pertinente trabajar el conflicto y con relación a la cátedra de la paz la cátedra de la paz es una política pública al igual que la creación de la cátedra de afrocolombianidad tiene una intencionalidad y es que se trabaja desde la escuela porque por algunas razones de pronto se privilegian ciertas temáticas pero el objetivo es trabajar la formación de competencias competencias ciudadanas o competencias de las ciencias sociales pero buscamos desarrollar competencias que le permitan a ese niño o niña comprender su realidad y asumir una postura crítica y la cátedra de la paz es algo transversal lo decía María Emma es transversal desde todas las áreas porque el tema de la paz de la resolución de conflictos está si lo miramos desde política pública los lineamientos de ciencias sociales competencias ciudadanas está en la cátedra de la paz pero también es transversal porque desde todas las áreas se puede trabajar desde el arte puedo trabajar la sensibilidad no solamente digamos del público que está viendo la obra sino también de los participantes en la puesta en escena desde ciencias naturales por ejemplo en nuestro colegio trabajan el impacto del conflicto armado en el medio ambiente y en los seres vivos ¿sí? cómo afecta a los animales y ha sido una reflexión bien interesante el área de humanidades se ha unido para mirar narrativas entonces pienso que la transversalización y las iniciativas de memoria desde colectivos puede funcionar muy bien en el trabajo del conflicto en la escuela muchas gracias muy buenas tardes para todos y todas a mis compañeros colegas de mesa y agradecerle pues al profesor Ariel por esta invitación mi nombre es Rafael Hermosilla Cuello vengo del departamento de Sucre más concretamente de un pueblito enclavado en Montes de María de nombre Ovejas Montes de María se divide en dos subregiones la subregión que pertenece al departamento de Sucre y la subregión que pertenece a Bolívar nosotros estamos en la subregión sucreña donde están Colosó Chalán Tolu Viejo y Ovejas voy a hacerles un poquito de historia antes de contestar la pregunta Ovejas prestó el territorio prestó su suelo para dos procesos de paz uno el 26 de enero del 1991 con el Partido Revolucionario de los Trabajadores en un corregimiento llamado Don Gabriel donde se desmovilizaron 600 hombres de este grupo insurgente luego en el 94 un ala disidente del ELN la corriente de renovación socialista se desmoviliza también en nuestro territorio en un corregimiento de nombre Flor del Monte más concretamente un 9 de abril posteriormente un 17 de enero de 2001 en otro corregimiento nuestro que está en la parte nororiental de Ovejas llamado Echengue hay una incursión paramilitar hay una incursión paramilitar que estuvo comandada por Rodrigo Cadena Rodrigo Cadena Mercado y allí incursionaron las autodefensas campesinas en la madrugada del 17 de enero de 2001 donde hubo una horrenda masacre sui generis fueron asesinados vilmente 29 campesinos no con balas no con machetes y tampoco con granadas cogieron a la población la rodearon y uno a uno iban llevando a las víctimas a la plaza de la población y allí pues los hacían arrodillar y con un mazo un martillo de 25 kilos le dejaban caer un golpe certero en la cabeza fue una masacre totalmente horrenda que nos marcó y que nos y que nos está permitiendo ahora reconstruir nuestro tejido social no es fácil trabajar en medio de la guerra y por ende cuando se es maestro ya yo tengo 30 años en el magisterio colombiano y todos los 30 años en oveja 15 años en zona rural y llevo 15 años en la zona urbana en la zona rural me tocó consolar a muchas viudas me tocó darle clases a huérfanos y cuando uno vive en carne propia esas experiencias no son experiencias muy agradables pero que tampoco son experiencias que deben de quedar en el olvido esta mañana me llamaba la atención lo que planteaba el profe Ariel de la respuesta que algunos niños daban y yo me entristecía con algunas respuestas porque nosotros prestamos nuestro territorio para un desarme pensando de que allí iba a acabar el conflicto y años después los paramilitares nos arrebataron a estas personas simplemente porque las tildaban de colaboradores de la guerrilla y son situaciones que nos han marcado nos han marcado y han marcado a nuestra comunidad y no queremos olvidar ese pasado queremos transmitirlo a nuestras generaciones para que nuestras generaciones vean que ese no es un cuento de ficción sino que es una realidad que sucedió en nuestro territorio en nuestro territorio en otra hora en nuestra institución educativa Gabriel Tabada Santo Domingo tenemos tres jornadas jornada mañana tarde y tenemos una jornada que nace a raíz de la desmovilización del PRT se llama jornada sabatina para jóvenes y adultos ahí tenemos la oportunidad de venir colaborando y orientando a jóvenes desde la desmovilización del PRT hasta nuestros días desmovilizados viudas jóvenes que por algunas circunstancias de la vida tuvieron que abandonar sus estudios y allí le hemos dado la oportunidad jóvenes con problemas de droga muchachas que tienen problemas de prostitución y allí le hemos dado una oportunidad de que culminen su bachillerato pero no solamente trabajamos en la parte pedagógica sino también en la parte integral recreando los valores y es una experiencia muy bonita hasta nuestros días con relación a la pregunta pues pienso de que no debemos olvidar y comparto lo que decía la profe de Bosa nosotros lo hemos venido haciendo en ovejas hemos venido trabajando con preescolar con primaria y con los jóvenes de secundaria y de media lo que tiene que ver con el proceso de la violencia las profes de preescolar lo trabajan con dibujitos lo trabajan con dibujitos y es una experiencia muy bonita y muy significativa que ellas tienen y han estado en diferentes regiones del país llevando esa propuesta de igual manera se está haciendo con los jóvenes de primaria y ahora con jóvenes de séptimo a once tenemos un proyecto que lo hemos denominado reconciliando bando es con el fin de que el hombre y las mujeres del mañana se vuelvan más humanos y que esos hombres y mujeres del mañana empiecen a valorar la vida y la doctora María Emma decía algo muy importante que la memoria histórica debe partir de quién soy yo para dónde voy y yo pienso que allí nosotros hemos aterrizado con nuestra propuesta reconciliando ando porque nos hemos dado cuenta de que a través del diálogo se pueden romper muchos esquemas de temor de insensatez y eso es lo que nos está matando la indiferencia la falta de diálogo no hemos aprendido a dialogar en los espacios de la escuela la escuela es un territorio de paz donde no solamente los docentes nos debemos de de preocupar por la parte pedagógica sino por la parte humana nosotros nuestra materia prima no es maíz nuestra materia prima no es yuca por decirlo así los cultivos que se dan en nuestra región son seres humanos son seres humanos que debemos ayudar a moldear para que sean los ciudadanos de un futuro próspero en una Colombia que ansía la paz pero desde una manera integral entonces consideramos que para enseñar estos temas si debemos de fraccionar a los estudiantes en edad nosotros lo hemos venido haciendo y los hemos dividido en preescolar primaria secundaria y media y hasta ahora esa experiencia nos está dando muchos resultados es una experiencia muy significativa creo que es un granito de arena que estamos aportando a la paz que tanto necesita Colombia pero lo queremos hacer con hombres y mujeres que se humanicen con hombres y mujeres que se humanicen sin olvidar su pasado y sin olvidar lo que pasó en esa guerra que no es nuestra pero que nos tocó vivir en carne propia muchas gracias bien muchas gracias profesores profesoras la segunda parte digamos de esta iniciativa de este diálogo que me gustaría pudieran también un poco retomar así como lo han venido haciendo las experiencias de sus compañeros para que se genere este espacio de diálogo me gustaría que pensáramos un poco desde 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 esa responsabilidad que de alguna manera hemos visto o siempre vemos que le depositan a la escuela de ser de alguna manera los encargados a través de la memoria a través por ejemplo de esta cátedra de la paz como dice un compañero del centro de memoria paz y reconciliación cada vez que los políticos tienen un problema se inventan una cátedra para resolverla es decir como si el problema fueran incorporar asignaturas dentro del currículo escolar y de alguna manera hemos visto que que estos esta cátedra de la paz es como esa apuesta del gobierno de que se enseñe la paz como si la paz fuera un un proceso que se pudiera evaluar curricularmente no da muchas pistas como bien mencionaron algunos compañeros y compañeras y sin embargo ahí está como un mandato de ley que desde el primero de enero del 2016 todos los colegios deben incorporar en sus currículos la cátedra de la paz pero los colegios ni siquiera están dispuestos en muchas oportunidades o no están en condiciones de implementarlo y lo que hacen es al profesor de pronto más entusiasta como seguramente es el caso o la profesora más entusiasta es usted que le gustan esos temas porque no trabaja la cátedra de la paz poco más o menos ese es como la reestructuración educativa en los colegios pero no se repiensan y siguen siendo los espacios verticales en donde los profesores deben entregar y cumplir con unas responsabilidades y evaluar y entonces se enseñe la paz pero no genere condiciones propias me gustaría que habláramos un poco de eso y también de manera un poco esperando que sea provocadora la 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 pregunta la profesora elisabeth nos comentaba al comienzo o nos decía que de alguna manera no por enseñar o trabajar más la memoria estamos garantizando que efectivamente se garantice la no la la no repetición no estamos garantizando o no se o no se puede por trabajar mucha memoria desestructurar o desarmar las condiciones que hicieron posible o que hacen posible que exista la violencia incluso entre los mismos estudiantes y por otro lado hay una frase de George Santayana que es casi un mandato para quienes trabajan este estos temas y es que quienes no conocen su pasado están condenados a repetirlo algo como que como que se asume como una verdad quisiera saber de de manera puntual ustedes cómo se ubicarían si consideran que que son conscientes que enseñar la memoria no necesariamente garantiza que no se sigan repitiendo estos hechos o si por el contrario estamos en una posibilidad de poder garantizar la no repetición a través de la enseñanza o la incursión de estos temas en el aula me gustaría entonces que comenzáramos con con Diana Fique que siguiera el profesor Rafael luego Diana Beltrán y terminar el profesor Yesid bueno voy a comenzar por por la afirmación de que si trabajamos memoria no necesariamente se garantiza la la no repetición voy a comenzar diciendo la profesora Helin decía en Argentina es el nunca más en Colombia es el basta ya y ahí ya hay una diferencia el basta ya me genera me suscita y me corregirán los de centro de memoria pues terminemos terminemos si basta ya y bueno y cuál es la noción de futuro pensaría yo eso es lo que me suscita el que no tengamos digamos esa posibilidad de garantizar a futuro que los estudiantes o que las personas sean ciudadanas críticas es algo que se sale de nuestro control y que no lo podemos determinar decía la profesora Helin y decía Ariel el futuro es incierto y en esa medida pues no no pensemos en qué van a ser nuestros estudiantes y que necesariamente van a ser ciudadanos críticos sino qué estamos haciendo en el presente por contribuir a esa construcción de futuro y creo que el profesor Rafael decía algo muy valioso desde la experiencia de un maestro que trabaja en una zona de conflicto que para nosotros los profes que estamos en la ciudad es muy significativa y decía es que nosotros queremos que no se olvide y de pronto esa afirmación hizo eco cuando analizo el contexto de nuestro colegio cuando miramos y haciendo un análisis de las memorias familiares vemos que en nuestro colegio hay estudiantes víctimas del conflicto armado víctimas directas pero hay estudiantes que no aparentemente no han sido víctimas del conflicto y los ejercicios de memoria que se desarrollan en la escuela permiten abordar tres aspectos que mencionaba Ariel al comienzo y es sanar sanar porque los estudiantes víctimas algunos han querido callar y han querido olvidar y no han mencionado nada de su situación de victimización porque no quieren ser revictimizados y porque en su imaginario eso es cargar con un estigma con el señalamiento de él es el niño desplazado que viene de tal lugar y para ellos digamos en nuestro contexto pues no lo consideran como pertinente y no quieren hablar de eso sin embargo cuando uno aborda la memoria en la escuela hace algo que mencionaban y es el diálogo es esa sensibilidad y esa empatía frente a escuchar al que está hablando y hablar también y sentirme cómodo para contar mi historia y ahí viene el proceso de los silencios pero también como esos silencios a veces cuando hay un ambiente adecuado se convierten en narraciones y se convierten en procesos de sanación el año pasado alrededor del tema del plebiscito en un curso de grado 11 discutíamos sobre el sí y el no entonces pues mi postura era por el sí y mis argumentos por el sí hasta que una estudiante que estaba vinculada al proyecto dijo profe yo soy víctima del conflicto armado y yo no estoy de acuerdo así las demás organizaciones de víctimas le hayan dado el aval al sí entonces la reflexión que a mí me generaba es también la diversidad en las víctimas y hasta dónde pues hay que permitirles a ellas que se manifieste en ese orden de ideas entonces cuando nosotros trabajamos memoria en los colegios o en las instituciones educativas contribuimos a los procesos de verdad justicia y reparación porque cuando nosotros contamos en la escuela la historia de las víctimas retomamos los recursos pedagógicos que han diseñado y desarrollado el centro nacional de memoria histórica el centro de memoria paz y reconciliación estoy contando una historia que no ha contado la historia oficial por decirlo de alguna manera cuando Ariel proyectaba los libros nuestra reflexión con la profesora es no conozco ninguno de los que están ahí porque nosotros no trabajamos con libros entonces era bien particular y reflexionábamos y decíamos pues es que como profesor de ciencias sociales a mí no me determina un libro lo que yo voy a trabajar se convierte en un recurso si me sirve pero usualmente no conjugan con nuestros intereses entonces nosotros creemos que acercarnos desde la escuela a la memoria contribuye a esos procesos de verdad justicia y reparación a una dignificación de las víctimas y a un proceso de reconciliación hasta en el mismo escenario de la escuela de esa niña que no ha podido perdonar que cuando va al centro de memoria cuando ha tenido los encuentros con el proyecto de las madres de falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales de verlas de hablar con ellas también le permite ver la visión de otra víctima y reflexionar un poco acerca de ese dolor y esa rabia que tiene frente a su victimario y pues para finalizar esta respuesta se trata de abordar un pasado pero dándole un sentido suscitando en quienes lo aborden una cercanía porque los adolescentes o los niños y niñas ven el pasado como algo distante de su realidad el héroe es Bolívar porque fue el primer nombre que se acordaron en el momento de la encuesta o Pablo Escobar porque por ejemplo en mi contexto que es de población vulnerable es un héroe de Lampa y como tenemos microtráfico pandillas pues él es un referente y en su comunidad y en su cotidianidad pues lo ven así y él fue el héroe que iba a pagar la deuda externa y así es como le referencian a uno a Pablo Escobar y de construir esos imaginarios es complicado pero en relación con eso pienso que el abordaje de la memoria entonces permite que los niños y niñas se sensibilicen frente a la realidad que mencionaba el profesor Rafael cuando yo escucho las narraciones cuando veo las cartografías de memoria cuando hablo con las víctimas me pongo en el lugar de ellos y veo el conflicto de otra manera lo acerco a mi realidad y en ese orden de ideas pues vamos a tener unas posturas un poco más empáticas frente a la situación del conflicto en Colombia el pensador norteamericano Santayana expresa aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo es una frase y un pensamiento que nos pone a nosotros a repensar la pregunta ustedes creen que la memoria y su abordaje desde el aula ratifique la afirmación del pensador norteamericano y como son esas experiencias nuestras en la escuela yo pienso de que a nuestros estudiantes hay que decirles la verdad yo lo planteaba en la primera pregunta de el pasado que le circundó a ellos sin decirles de que hubieron héroes que marcaron nuestra historia como Bolívar como Policarpa y también decir la verdad de otros héroes entre comillas como Escobar y que fueron otro tipo de héroes en el país y que aportaron un grano de arena para la guerra que tenemos o para la guerra que hemos vivido y no desconocer cómo surgen los grupos armados al margen de la ley en Colombia y cómo surge el aparato paramilitar y que por qué en diferentes puntos del país se vivieron esos enfrentamientos yo he hablado con personas que dicen es que los paramilitares en mi zona eran bien porque nos dejaban comida y fíjense y hay otros que dicen no pero es que la guerrilla también en mi zona era bien porque también me dejaban comida y ahí hay un contraste que yo lo comentaba con Michelle cuando íbamos a la hora del almuerzo son situaciones que nos ponen a nosotros a pensar y pienso que nosotros no debemos de olvidar el pasado pero sí hay que ayudar a nuestros estudiantes a recordar y a reconstruir ese tejido social porque hay algunos jóvenes que están desesperanzados hay algunos jóvenes que tienen en su corazón odio rencor porque tal vez las viudas o tal vez sus hermanos sus abuelos no han perdonado esta es una situación que tiene que nacer desde nuestro corazón el perdón porque si perdonamos de labios hacia afuera no estamos haciendo nada y en la escuela nosotros tenemos que inducir a nuestros chicos y a nuestras chicas que hay que perdonar porque si no perdonamos no vamos a a vivir un futuro próspero por lo menos en nuestra institución nosotros llevamos situaciones del contexto cuando vamos a iniciar una clase situaciones de la realidad nuestra para encajar en la clase no es fácil pero si vemos que eso nos está dando resultados y nos está dando resultados porque allí estamos enseñando a los jóvenes a los chicos y a las chicas que no deben olvidar su pasado pero que hay que perdonar muchas gracias bueno yo considero que la escuela es una parte fundamental en este proceso de reconstrucción de tejido social pero no podemos delegar en la escuela toda la responsabilidad y si bien estos ejercicios de memoria son en sí una apuesta ética si se quiere en términos de levinas una apuesta por el otro tampoco pueden garantizar que no vuelva a suceder es necesario hacerlo y obviamente lo hacemos yo creo que con toda la ilusión de no volver a vivir eso como sociedad cuando Ariel esa mañana decía cuántos cuántas de las personas presentes son cercanas al conflicto que los tíos abuelos yo creo que la mayoría si hacemos el ejercicio genealógico de nuestra familia y me incluyo en este sentido pues los ejercicios de memoria en la escuela hacen resistencia y resistencia ¿qué? a una historia que ha sido construida desde los medios masivos de comunicación desde quienes entran el poder desde quienes lo tienen el poder político y económico en este sentido los ejercicios de memoria llevan otras voces no contadas silenciadas ocultas que buscan obviamente que que los chicos creen propuestas críticas y se asuman como sujetos críticos ese es el objetivo sin embargo tendría que decir que uno hace todo ese esfuerzo en la escuela y se casa con el discurso pero uno dice bueno cátera de la paz en torno a la cultura de paz hoy es primero de marzo y al día de hoy tenemos 22 líderes sociales asesinados 60 días del año en el 2016 fueron 100 entonces yo digo estamos hablando de cultura de paz cuando el estado no cumple con su parte no cumple con lo que le corresponde y en este sentido no sé hasta dónde podamos lograr esto como sociedad hablamos de cátera de la paz educación para la paz y ahí hablan de pluralidad y yo digo todavía tenemos escuelas donde el corte de cabello de los chicos es es un motivo de sanción entonces de qué escuela estamos hablando hablamos de de una escuela de una cátera de la paz que apoye todo el desarrollo sostenible cuando todas las decisiones económicas van en contravía a esto entonces pues eso lo pone a uno a reflexionar hay un abismo entre esas dos cosas y coincido con que proliferan cátedras según la necesidad del momento político pero cuántas se aplican realmente la compañera Diana decía es una oportunidad claro pero de todos los colegios del país cuántos colegios pueden trabajar colectivamente en un proyecto cuántos entonces desde ahí dejo esas reflexiones bien muchas gracias a todos los profesores y profesoras de nuestra desde nuestra visión indígena tengo que respetar mis normas tradicionales y eso vengo a traer acá pues la Sierra Nevada ha vivido muchos conflictos ideológicos por grupos armados la guerra de Colombia también se tuvo que ver en la Sierra Nevada la presencia de los capuchinos en la Sierra Nevada fue algo que tuvo que ver cambiar nuestro mundo nuestra forma de pensar donde nuestros líderes fueron perseguidos pero si por no estar en un aula recibiendo clases y tener boletines informes y y ver que uno llega a una maestría nuestras comunidades indígenas ya lo tienen o sea tenemos una universidad de la vida y esa forma de vivir se nos cambió en el sector de la Sierra Nevada entonces nosotros llevar la cátedra de la paz a nuestra escuela que si eso garantiza la no repetición no podemos ser pesimistas debemos que ser optimistas en ese sentido pero hay una forma de llegar a eso la forma de llegar es donde toda la comunidad educativa esté comprometida allí de cualquiera de los sectores sociales de todos los ámbitos a mí me extraña que en la Sierra Nevada imagínense no tenemos luz no contamos con vehículos no tenemos el bus no tenemos semáforo y uno puede ver en la televisión el contraste que vive la ciudad yo paso frío allá arriba pero el frío de aquí es distinto el frío de aquí de pronto tiene más humo y tiene más cosas yo allá me saludo con cualquiera aquí de pronto no me puedo parar un ratito me pueden llevar o alguna cosa ¿no? cierto entonces llegar a tejer porque nosotros siempre hablamos de los tejidos y por eso en la Sierra Nevada los hombres cumplimos nuestras normas el tejido el de la manta lo hacen los hombres las mujeres hacen otro tipo de tejido los sombreros lo tejemos nosotros entonces guardamos conservan nuestras normas pero la contribución a este proceso debemos ser todos y cuando yo decía que nos preparamos para la vida no quiere decir que se dijo un momento y ya hay una secuencia hay una orientación permanente y debe ser desde los grados y comparto de que no estamos preparados ya no tenemos tenemos que diseñar el currículo para para esta para este tema y debe ser transversal debemos estar involucrados todos no sólo el que maneja humanidades o ciencias sociales pues ahí estamos comprometidos desde todas las áreas de pronto alguien el más avispado puede decir no como usted maneja eso o como usted se la tira que maneja entonces vas a trabajar allí cierto entonces ya estamos comprometidos todos y hablar del conflicto de esta forma nos estamos preparando para lo que viene nosotros tuvimos un pasado que debemos conocerlo y estamos viendo el presente y el futuro por lo menos en la Sierra Nevada tuvimos atropellos ideológicos cuando ya hablaba de la misión capuchina que en 1982 hubo una toma capuchina donde participaron le decimos Bunachi a los no indígenas que nos colaboraron o sea Bunachi quiere decir no indígena en mi lengua o como los Huibaldes se le dice Santalo quiere decir no indígena y en Cogu se le dice Yale también es lo mismo no indígena entonces nos colaboraron y aunque tenemos un poco la educación en nuestras manos nosotros vemos con preocupación de que muchos saberes propios muchas muchos temas de fortalecimiento cultural no se nos tienen en cuenta por lo menos en las pruebas y eso no aparece pero como llegar de que esto si llegue allá y que los saberes propios de cada rincón de Colombia o de cada escuela de cada comunidad educativa esté reflejada en los textos propios de la comunidad entonces por lo menos a nosotros se nos invaden los sitios sagrados un templo arhuaco ahí hay parte donde debe entrar solamente hombres el otro es solo mujeres pero llega un grupo armado y puede armar una cocina allí porque vio un techo entonces nosotros estamos viviendo a diario eso hace nada el gobierno está hablando del proceso de paz pero ya hay grupos armados en nuestro territorio que son invasores y que cómo nos vamos a preparar con ellos que si la indígena protesta entonces ellos se ven obligados a quemar todo un pueblo en fin estamos viviendo eso entonces por eso la invitación es a que ahí si tenemos que participar todos los sectores me imagino políticos comunidad educativa debe estar representada por todos los grupos sociales y quería invitar también o traería una frase que dijo mi papá en estos días es que en muchos sectores existe mala politiquería y no hay unas políticas claras entonces aquí nos hace falta ir trabajando para allá Duny gracias 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 quisiera que aprovecháramos 20 minutos que podemos tener para que ustedes seguramente tendrán inquietudes sobre qué sucede dentro de estas aulas en estos aprendizajes en estos procesos pedagógicos y no siempre tenemos la posibilidad de hacerle preguntas a experiencias directas o a los procesos que María Ema desde el Centro Nacional ha venido acompañando que no solamente son en Bogotá sino también en otras partes del país entonces me gustaría saber si alguien quien tiene preguntas y poder formularlas bueno buenas tardes casi noches a ver se está hablando entonces pues a través del proceso con los estudiantes se haga esta recuperación de memoria para que ellos sean a su vez sujetos de construcción de paz y que hay unas políticas públicas que bueno se dice que tal vez construidas desde arriba desde la desde la punta de la pirámide y que no consultan de pronto las necesidades y las realidades entonces me pregunto yo es en ese ser sujetos de paz y recuperación de memoria de los estudiantes no les corresponde a ellos creería yo también llevar a cabo una un control una veeduría sobre esas políticas pero cómo hacer que los estudiantes se formen también como veedores como sujetos de control social y saludo las dos últimas intervenciones sobre todo que por fin después de todo el día mencionaron algo muy importante que es la comunidad educativa o sea no podemos decir que los estudiantes sí muy bueno que los estudiantes se formen pero ellos están dentro de un contexto inmediato que es la familia y uno un poquito mayor que es su comunidad inmediata y esa comunidad inmediata esa familia los docentes y los administrativos de los colegios constituyen con los estudiantes también la comunidad educativa buenas tardes a todos y todas mi pregunta es en general a todos los panelistas desde el equipo pedagógico María Emma mencionaba este reconocimiento del otro y menciona especialmente a las víctimas pero mi duda es en este momento en el que estamos viendo una implementación de acuerdos cómo se va a trabajar o qué posición tiene enfrente a la incorporación de las voces de los distintos actores armados en la construcción de memoria buenas tardes la pregunta que quiero formular va dirigida a los profesores y va orientada en el sentido pues Colombia se ha caracterizado por hacer memoria digamos en medio del conflicto armado a diferencia de la experiencia de otros países donde se hace luego que terminan las dictaduras las guerras Colombia se ha caracterizado por hacer memoria en medio del conflicto armado incluso por iniciar procesos de reparación de víctimas en medio del conflicto armado mi pregunta es qué implicaciones tienen para ustedes dar clases del conflicto armado en medio de la guerra cuando sabemos si bien es un momento de transición pues donde uno de los actores más importantes armados pues empieza a desmovilizar las FARC pero siguen como señalaba pues la profesora actores armados que todavía circundan incluso en las mismas escuelas los mismos colegios tanto en las ciudades pues como en regiones zonas rurales entonces las implicaciones de dar clase cuando el conflicto armado la guerra sigue vigente buenas tardes bueno a mí a mí me parecía como muy curioso de pronto mirar el contraste del panel de la mañana con el panel de ahora mirando contrastando también algo que de pronto ahorita el compañero anterior miraba desde los discursos de pronto de cómo se va construyendo memoria en otros países que tienen unas realidades distintas y que de pronto la guerra y todas esas expresiones de violencia se han vivido de forma distinta a la de ahora y también el tiempo que ellos llevan haciendo esos trabajos de memoria que es mucho más tiempo que en el que en este país llevamos me parecía como voy a hacer el preámbulo para la pregunta con ellos uno veía que era incluso algo que decía la profesora Elizabeth o Elizabeth de como para qué para quién ni para qué estamos construyendo la memoria ¿cierto? y si recordar espérate que lo tenía acá que ya como recordar pues que nunca más como esa consigna recordar para no repetir no repetir ¿qué? ¿cierto? no repetir la violencia o no repetir las condiciones que crearon esas condiciones de violencia yo me imagino que allá en la Argentina han tenido unos debates muy largos alrededor de eso y que tal vez esa memoria se empezó a construir alrededor de los hechos de violencia concretos y que después empezaron a llegaron a las raíces en este momento yo siento que en Colombia tal vez puede ser que por el momento en el que estamos estamos enfocándonos mucho en los hechos de violencia concretos en lo que dolió en 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 las cosas feas y que a uno le mueven el alma adentro cuando uno ve los informes por ejemplo del centro de memoria histórica pero entonces uno se pregunta listo y las condiciones que crearon esas condiciones y las condiciones creadoras de esa violencia dónde quedan y cuándo las vamos a trabajar y a ese cuando los vamos a trabajar yo creo que de pronto lo podríamos empezar a retomar en estos espacios de la comunidad no sé si educativa o educadora porque yo creo que eso también hay unas diferencias ahí de no mirar solamente la comunidad educativa como los que hacen parte del colegio incluyendo padres de familia y todo eso sino también lo que lo circunda todo el colegio pero entonces en ese sentido el que conoce su historia no está condenado a repetirla y todo eso hay gente que conoce la historia para arriba y para abajo y sigue repitiendo esas cosas horribles que pasan entonces yo quiero preguntarles a ustedes sobre todo a los profes cómo hacen o cómo han trabajado hasta ahora o si no lo han trabajado de pronto porque no lo han hecho la reflexión crítica de las condiciones que han creado esos espacios de violencia y que de pronto no son tan lejanas de la ciudad y el campo o sea yo soy de Medellín y el conflicto armado lo vivo cuando salgo a la calle y estoy segura que en Bogotá también la delincuencia común y no es un evento aislado y uno tiene que empezar a mirar esas cosas entonces como empezamos también a mirar que las condiciones estructurales del conflicto también hay que trabajarlas no solo en función del conflicto armado de las insurgencias contra el Estado gracias gracias buenas tardes en la mañana veíamos como el aprendizaje del conflicto se da a través de diferentes agentes no solamente la escuela sino también los medios de comunicación la familia las iglesias incluso los espacios de memorialización los museos centros de memoria en esa medida creo que como agentes educadores aunque no no lo pretendan pueden ser como sectores que se pueden invitar al seminario y mi pregunta iría enfocada a cómo ustedes como docentes se están relacionando con estos otros ámbitos o sectores con la familia los medios de comunicación las iglesias los lugares o centros de memoria para entender la educación también en un sentido expandido los estudiantes haciendo control de esas políticas públicas digamos quién cómo las distribuimos si quieren Diana y si quiere alguien más bueno yo acá voy a acudir a algo que propone Fabiana Costa y es que tenemos que entender que los jóvenes encontramos otras formas de ciudadanía y otras subjetividades el día de mañana la obra de teatro que cierra este evento titulada apnesia está fuertemente influenciada por el proyecto de memoria que adelantamos en el colegio y se ha presentado fue fue premio estudiantil de teatro nacional y se presentó en el iberoamericano y cierra mañana el evento y está atravesado por esa otra forma de expresar lo que reflexionamos el año pasado en medio de de todo el proceso pre-plevisito con el grupo focal del foro los estudiantes propusieron queremos hacer alfabetización de los acuerdos de paz con nuestros padres y creo que bueno ahí ahí reflexiona otra pregunta que hacía referencia a la comunidad educativa los chicos propusieron llevar sus padres para explicarles ellos los acuerdos hicimos votación previa y votación después y son otras formas nos hemos apropiado de las paredes con mensajes entonces no sé hasta dónde por la misma por el mismo tedio que nos reflejan los medios de comunicación frente a la política los jóvenes se asumen de esa manera yo pensaría que tenemos que dar espacio a esas otras formas de ciudadanía y a esas otras subjetividades que también expresan y claro desde la formación gobierno escolar mecanismos de participación todo el apoyo de la escuela para que ellos se apropien de esos canales de participación no es lo mismo un docente de zona urbana que un docente de zona rural por lo menos en Montes de María yo trabajé 15 años en zona rural en pleno conflicto armado allá en Montes de María por un lado la FARC y por un lado los paramilitares y por un lado el ejército había días que el ejército le decía a uno profe devuélvase porque nos tomamos la escuela uno se tenía que regresar a los pocos días ya no era el ejército sino era la guerrilla entonces fíjense cómo trabaja un maestro o una maestra en esas condiciones ahora hay unas políticas públicas que son diseñadas acá en Bogotá los planes curriculares y ahora los famosos derechos derechos básicos de aprendizaje se hacen al calor de unos tintos y de un pupitre y luego nosotros nos los mandan a la realidad a nuestro contexto a nuestra realidad que es otra cosa muy diferente y son situaciones que a veces nos ponen a chocar y allí juega un papel muy importante el maestro recursivo juega un papel muy importante el maestro que es recursivo porque el maestro tiene que adaptar esos planes a su realidad tiene que adaptarlos a su realidad porque si el maestro solamente cuenta con 30 estudiantes cuatro paredes y no tiene ni siquiera un mapa ese maestro tiene que utilizar los recursos del medio para poder trabajar como existe en muchas escuelas y como lo vamos a ver en la serie de fotografías silencios la realidad de algunas escuelas en Montes de María que bonito diseñar planes y políticas públicas pero vamos al campo a la práctica a la praxis vamos a la práctica en cuanto a la comunidad educativa en nuestra institución en el municipio de Ovejas nosotros hemos venido trabajando un programa que se llama Red Papás hemos venido vinculando a los padres de familia a la escuela porque vemos que el proceso de enseñanza aprendizaje eso es un engranaje estudiantes padres de familia y docentes no pueden estar aislados porque si están aislados hay problemas en el proceso hemos venido vinculando a ese sector de la comunidad educativa a través de la Red Papás y los padres de familia con los chicos hacen propuestas hacen propuestas en las cuales pues nosotros como docentes acatamos la sugerencia de ellos que quieren y eso nos está dando ciertos resultados aunque es un proceso que estamos iniciando es un proceso que estamos iniciando y es un proceso que requiere tiempo no es un proceso de como diría alguien como soplar y hacer botella sino que tenemos que tenemos que jalonar a los padres de familia para que ellos no se aíslen de la escuela porque en Montes de María sucede esto y no sé si sucederá en otras instituciones del país que se termina el padre de familia termina su derecho cuando matricula al niño y algunas veces no van a buscar ni los ni los resultados académicos por periodo no sé si en otras regiones sucederá eso entonces son situaciones que son alarmantes pero que si estamos apuntando un granito de arena para cambiarle la cara al proceso educativo en las zonas de conflicto Muchas gracias Diana y Rafael que de alguna manera abordaron la primera y tercera pregunta la primera que hablaba de políticas públicas y la tercera de las implicaciones de enseñar en medio del conflicto armado me gustaría que María Ema Yesid y Diana nos hablaran un poco sobre ese reconocimiento del otro y cómo vincular a distintos actores armados o distintos actores en general en la construcción de memoria Quiero hacer referencia a la pregunta sobre combatientes y cómo integrarlos a esta construcción de memoria yo creo que en esta transición que estamos viviendo y que además no como que no no ha tenido tanta resonancia como yo hubiera esperado no sé si ustedes sepan hoy es el primer día de entrega de armas y yo estoy absolutamente conmocionada y digo pero por qué no todo el mundo está conmocionado con esto que está pasando en este país y esto me lleva a pensar que los combatientes efectivamente hacen parte de esa construcción integral de memoria histórica entonces cuando yo hablo de las víctimas obviamente es una entrada pero a medida que avancemos en este proceso de paz la invitación es que haya más voces y entre ellas las voces de los combatientes porque además creo que tenemos una deuda todos nosotros con los combatientes y es básicamente verlos como seres humanos y no simplemente como un uniforme del uniforme al ser humano hay un paso y ahí retomo lo de las condiciones que tú preguntabas hello hola sí perdón eso me pasa y en las condiciones creo que creo que las condiciones están presentes en muchas reflexiones que hacemos de memoria histórica y las condiciones tienen que ver justamente con el hecho de ver al ser humano no en términos morales buenos y malos sino cómo actúan las personas dentro de sus contextos frente a dilemas que enfrentan y la memoria histórica tiene que reconstruir esos dilemas y esas condiciones donde las personas tomaron decisiones que en su momento les parecieron razonables sin enjuiciar creo que hay un momento donde uno tiene que aproximarse a esa reconstrucción de memoria histórica más con la curiosidad de conocer esas condiciones y juzgar las condiciones y no las personas que tomaron esas decisiones no sé si queda muy claro pero efectivamente creo que bienvenidos los combatientes y sus memorias en el campo de la memoria histórica bueno con relación al reconocimiento del otro como decía María Ema estamos en el proceso de la primera parte que fue reconocer a las víctimas y ahora los que estamos acá en la escuela urbana pues estamos en mi caso o en nuestro caso estamos es como la expectativa a través de qué mediadores vamos a poder acceder a los relatos de los actores armados porque en nuestra comunidad educativa hay desmovilizados del paramilitarismo o de las guerrillas pero ellos no quieren hablar ¿sí? y nosotros somos respetuosos en alguna oportunidad hicimos un ejercicio donde les preguntamos si querían vincularse al proyecto y manifestaron que no estaban interesados por razones de seguridad porque no querían como repetir esa parte de su vida que ya habían dejado atrás entonces digamos que la oportunidad que nos queda en este momento es en las zonas de desmovilización en esos lugares cómo se van a generar unas políticas de memoria que lleguen a las ciudades que nosotros desde las escuelas urbanas podamos acceder a ellas con relación a la pregunta que tú hacías de las condiciones que generaron el conflicto armado en Colombia en la experiencia que nosotros tenemos nosotros comenzamos abordándola con una pregunta que llevó un practicante de la universidad pedagógica quien estaba desarrollando una propuesta de intervención pedagógica en el colegio y era él le preguntaba a los estudiantes y a los profesores profes ¿qué es la paz? ¿cierto? y con eso empezamos a trabajar las causas del conflicto porque la paz no es la dejación de armas y es llevar a que estos niños entiendan que la paz es la generación de unas condiciones de igualdad de participación de democracia y pues eso derivó en que con los estudiantes trabajáramos la concienciación de su clase entonces cuando nosotros hacíamos el ejercicio de decirles ustedes son una población vulnerable y pobre y ellos decían no jamás nosotros no somos pobres somos estrato 2 no tenemos servicios públicos en algunos casos mi mamá es vendedora ambulante gana menos del salario mínimo pero no soy pobre ¿si? entonces el abordar qué es la pobreza cómo se ha generado la situación de pobreza en Colombia quién es la clase dirigente porque los sectores populares no han participado del gobierno porque ellos nunca en la escuela en nuestra escuela no los han llevado a pensar en que pueden ser también gerentes del Estado en que pueden también pensarse como ministros entonces las causas del conflicto se abordan desde en primer lugar desde la conceptualización de la paz desde el análisis de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que ellos se encuentran y también ya desde el abordaje de la historia frente a las causas que ha tenido el conflicto armado y particularmente enfatizamos en el tema de la tenencia de la tierra que es ajeno para ellos pero que cuando ya examinan sus raíces se dan cuenta que muchos vienen del campo que sus abuelos migraron que sus papás migraron y que hubo unas condiciones que los llevaron a la migración el desplazamiento forzado o simplemente que el municipio del que ellos provenían pues no les ofrecía las condiciones digamos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias si deciden migrar si entonces en ese diálogo con los estudiantes pues por ejemplo un estudiante que va de de Buenaventura nos dice profe yo me vine porque yo era el mejor estudiante del colegio pero allá no habían opciones para entrar a la universidad entonces a partir de ese relato pudimos analizar cómo es la situación en diferentes regiones distintas a Bogotá bueno le voy a poner el punto del día de hoy rápidamente para responder la primera y la segunda la última pregunta la primera la segunda y la última pregunta reconocimiento del otro es tan importante para nosotros vincular a las otras personas los diferentes grupos armados en este proceso entonces no le tenemos aquí la negativa a esto sino al contrario involucrar a todos los sectores buscar la estrategia un poco compleja pero no imposible como docentes si nos relacionamos con los demás claro que sí y es lo que debemos hacer en todo momento estar activos en esta actividad para poder hacer algo muy enriquecido de lo contrario va a ser sectorizado entonces es mi intervención hasta aquí pues como docentes estamos en el deber de relacionarnos con los otros sectores gracias bueno muchísimas gracias a Diana a Rafael a Yesid a Diana y a María Ema que nos ilustraron desde la política pública desde un lugar como el Centro Nacional de Memoria Histórica pero sobre todo a los profesores y las profesoras que son quienes desde la aula de clase de alguna manera hacen posible o materializan estas experiencias y le doy paso a Ariel para que cierre y mil gracias a ti Arturo también y a todos los panelistas por supuesto esto no está sirviendo ¿me oye? ahora sí ya mil gracias Arturo decía y a todos los panelistas por estas experiencias tan enriquecedoras nos están aquí ya acosando para salir del auditorio pero entonces aprovecho para invitarlos a una copita de vino en la inauguración de la obra Silencios de Juan Manuel Echavarría que está ahorita entonces en el espejo de agua no sé cómo está el clima ahorita está lloviendo todavía y también por favor a invitarlos a todos ustedes a que asistan mañana tenemos todavía cuatro panelistas internacionales que nos van a hablar de múltiples experiencias que creo que realmente vale la pena escuchar y como ya lo señalaba también Diana el cierre vendrá acompañado de una obra de teatro Amnesia de un grupo estudiantil para que por fin efectivamente tengamos también la voz del estudiantado no de manera indirecta como digamos en mi investigación sino en voz propia en carne propia mil gracias por su atención por sus preguntas y hasta mañana aplausos de un grupo estudiantil de un grupo estudiantil de un grupo estudiantil de un grupo estudiantil